Fue elegido el mejor del Perú-Chile. No fue Alexis Sánchez, tampoco Humberto Suazo. William Chiroque fue la figura, aunque no podían ni pronunciar su apellido. A ver qué se puede hacer en este partido que se nos viene. ¿Y qué se le puede decir a esos periodistas que decían, de dónde salió Chiroque? No, simplemente que soy peruano. Para algunos que, bueno, algunos periodistas extranjeros también que dijeron que tenía 21 años. Tengo 31 y nada, soy peruano, provinciano y así que mi pueblo la pilca. Sus piques y gambetas deslumbraron en el Malvinas Argentinas y a pesar de las amenazas chilenas, nunca atraparon al Periquito. Que me aguantara, que me iban a sacar de una patada, pero nada, son cuestiones de fútbol y dentro de la cancha, pero más allá uno tiene que poner lo que sabe. ¿Dónde iban a trabajar la boquilla? 31 años, nada, nada, uno ya conoce todo eso. Hoy disfruta su momento, pero sabe que a sus 31 años desperdició mucho tiempo. Seguro, tú sabes que más allá de que en el pueblo yo no he tenido divisiones menores, no soy una persona que alguien tuvo ahí detrás mío, simplemente uno ha salido ya como se dice a la prepu, pero nada. Por eso ahora prefiera aconsejar a los más jóvenes. Ellos tienen la gran oportunidad de mostrarse y saber que este fútbol los puede sacar de todas circunstancias que es en su vida. Y celebrar a la distancia con los suyos. Para mi hija Valerie y para mi esposa Yubixa, mis padres.